Buenas tardes, ahora vamos a grabar un vídeo corto. Cuando nosotros ya tenemos nuestra API levantada, ya sea la local o la que poseemos la online, sabemos que tenemos que estar autorizados para poder hacer peticiones, para poder hacer peticiones, guardar un proyecto, guardar una tarea, traer proyectos. Una vez que nos logueamos, el login nos devuelve un token, ese token lo usamos para autorizarlos. En cada petición debemos mandar ese token. Lo mandamos en el header de las peticiones. Como podemos hacer, podemos pegarle a la API local o a la que está online. Lo que vamos a hacer es, en la aplicación de Angular, nosotros tenemos dentro de CRC, tengo una carpeta envirom. En la carpeta envirom tenemos un archivo envirom.ts. En esta parte tenemos un atributo base URL, donde podemos decirle que vamos a usar la local o la siguiente URL para usar la que está online. O sea, cuando queramos usar la que está online, le comentamos esta y comentamos la que está global. Actualmente tengo levantada la local, así que vamos a comentar la online. Bien. Me voy a loguear. Me fijo en el login. Veo que en la sección acá, en la de recos de URL que estoy haciendo, estoy pegándole a la localhost, que es nuestra API local. Aquí me debería aparecer el nombre de usuario, que está logueado. Esa parte del código la comenté en la última versión que subí en el repositorio. Así que vamos a descomentarla. Eso está dentro de la job, navar, el componente de navar, estadolino en el mini. Les comentamos. Y ahora va a tirar un error. Ya que como les decía, aquí. Vamos a tirar un 403, un acceso del negocio. Ya que para hacer cualquier petición, en este caso estoy pidiendo al usuario que está logueado actualmente. Tengo que mandar el token. Aquí en el header, tengo que mandar la autorización con el token que me ha dado después de loguear. Actualmente no lo estoy mandando. Como hacemos eso, en la parte de ángulo, yo tengo dentro de la carpeta core, en app core, tengo una carpeta de interceptores. Bien. No expliqué la parte de interceptores, pero lo único que haría sería que cada vez que nosotros utilizamos en la petición HTTP, va a llegar un header, autorización, con el token que nos ha devuelto cuando nos hemos logueado. Es lo único que hace. Para que nosotros podamos comunicarnos con nuestra API, seguramente. Bien. Para que ande el interceptor, dentro de core tenemos un core model. Vamos a descomentar la línea que habilita los interceptores. Bien. aquí en el curso de ángulo. Vamos a hacer. Vamos a limpiar caché. Cuando limpiamos caché, también estamos eliminando el token, ya que cada vez que nos logueamos, ese token que nos devuelve nuestra API, la guardamos localmente en nuestra aplicación, la guardamos localmente en el storage. Si queremos ver el storage, vamos acá en aplicación, en session storage, aquí en local, no, en session storage, tenemos el token. Bien. De esta manera podemos limpiarlo, eliminamos, ya no tenemos el token guardado. Nosotros nos logueamos, vamos a limpiar todo esto. Bien. No tenemos nada. Vamos a iniciar sesión. Hacemos logueado. Y nos está devolviendo en la respuesta el token. Si nos fijamos en la aplicación, nos guardó el token actualmente. Bien. Bien. Como le decía, aquí debe aparecer mi nombre de usuario que está localmente. Ahora no aparece porque se está escondiendo con la pantalla pequeña. Ahí aparece. Ok. Nos fijamos en el networking. Bien. Lo que vamos a hacer es devolviendo, ¿no? Para ver la petición que realizó para traer el usuario actual. Le damos sesión. Vemos este. En 15. Iniciar sesión. Como ven, hizo la petición de Acom que trae el usuario actualmente. Si nos fijamos en Header, el interceptor de ángulo lo que hizo fue agregar en el Linux Header. Y agregó la autorización con el token que nos devolvió el logue. Este token es el mismo que nos está devolviendo el logue. Ok. Y de esa manera podemos realizar peticiones a nuestra API. Para poder realizar esas peticiones, nuestra API necesita saber el token. Con ese token, la API sabe qué usuario está logueado. Bien. Eso sería todo en este video. Antes de finalizar, les quería decir que, bueno, esta modificación que hice acá, descomentar el código, ya va a estar subido en el repositorio. Por si quieren, clonacemos. Y si ya tienen avanzado algunas cosas del proyecto que estuvieron haciendo, bueno, descomentan las líneas que les dije, que es en CoreModule. En Naudable Componente para que traiga el logueado. En Environment agregan esta línea. Que si quieren usar la API Online. Y si no, esta que ya está llegada a procesar localmente. Ok. Y ahora sí. Fill among the Altcoins. mix 1 3